Doy comienzo al segundo encuentro aquí en Huelva, España, Andalucía, donde estoy haciendo una síntesis de aproximadamente 10 series. Voy a darle la síntesis. Estas series las pueden encontrar ustedes buscando Eduardo Ontiveros por YouTube o por Google y van a encontrar enumeradas las series, serie 1 de Hoponopono a Respiración Unificada, serie 2 el Bar Celestial, serie 3, así sucesivamente con nombres del paradigma de la curación al paradigma de la sanación. Pero todos esos temas de un modo breve los voy a sintetizar en estos encuentros. Para ustedes, pues, si quieren desarrollarlo más, bajar en forma gratuita todas estas series. Son en total, la última serie se llama Encuentros Sagrados, que es el encuentro del hombre con el espíritu y el encuentro del espíritu en la persona, en el espejo humano, en el otro, que también hay un espíritu ahí. Y otras de las series se llaman Viajeros Multidimensionales, otra se llama Ahora es el Tiempo, otra se llama Detrás de la Trama, que explico muy bien cómo es el juego de la psicología, por qué tenemos conductas. Otro que se llama Transitando infinitas posibilidades o Surfeando infinitos carriles. Esto lo vengo haciendo desde hace 5 años y todo lo lasifiqué, elegí las mejores charlas y las puse, aquellos que me escuchan por primera vez por internet, las puse a disposición en forma gratuita para que ustedes sigan esas series de charlas. También me pueden encontrar en Facebook, en Eduardo Ontiveros, y todos los días, en función a las charlas que hago y en función a temas nuevos que se me inspiran, yo estoy como en una corriente de alta inspiración, de altas y puras sincronicidades, por eso estoy haciendo un viaje para demostrarme a mí mismo que viviendo en el aquí y en el ahora, en conciencia de estoy de unicidad con la totalidad y en conciencia de que yo soy un espíritu, que estoy pasando de la personalidad, del viaje del alma, como hablamos ayer al viaje del espíritu, estamos por ser reabsorbidos por una parte muy superior que hay dentro nuestra. Ayer comenté que lo va a ocurrir a toda la humanidad, solo que algunos se van a acompañar en forma consciente a este proceso y fui contando en el encuentro de ayer todo lo que va a ir pasando, procesos de autosanación, sin necesidad de técnicas, sin necesidad de meditación, sin necesidad, sino que estamos por entrar en un estado de ipso-conciencia. Ipso significa sí mismo o de automaestría. Y esto está ocurriendo no de afuera para adentro, sino desde muy adentro hacia afuera. Y ayer expliqué cómo un cerebro, que es el lóbulo cerebral izquierdo, es el yo, el cerebro donde toda la información que vino de afuera la sabe, le damos el nombre de exformación, no de información, dado que la activación del lóbulo cerebral derecho, que ayer comenté que se está activando en el ser humano, junto con otras áreas del cerebro, está permitiendo que haya una evolución. empezó con los niños índigos, a investigarse una serie de factores en la personalidad de niños que al hacerles electrosencefalogramas o al medir las hormonas o los péptidos en sangre, están apareciendo nuevos componentes que son internos. El hombre está transformándose de verdad en mariposa. Yo no sé si ya salió del capullo, yo creo que sí. No sé si se está dando cuenta, yo creo que no se está dando cuenta. Y que todo pasa por lo que ocurre dentro nuestro. La clave está en silenciar, darle un profundo silencio al lóbulo izquierdo, que es el que habla, el que tiene toda la información. Ayer hemos llamado el yo, para empezar a escuchar internamente la voz interior del lóbulo derecho, el corazón que hemos visto que ya se considera como un tercer cerebro, que tiene mucho que ver con la autosanación y con la unificación del ser humano como hermanos, como hermandad, conjugando el juntos, el nosotros, no el yo y tú, sino la conjugación en plural. Y el cuarto cerebro, que se llama el ADN. Parece ser que estamos activando el lóbulo derecho, el corazón y el ADN, porque está viendo una actividad vibracional distinta y está apareciendo ya en las mediciones de la medicina, sobre todo cuando se estudia neurociencia, que yo me encargué de estudiar, de investigar todo esto. Mi profesión, desde los 20 años, 21, me recibí con dos carreras, a los 22 años, de musicoterapeuta y psicólogo, me dediqué a la patología infantil, luego al autoconocimiento y últimamente a la psicología transpersonal, desde hace 15 años más o menos. Todo lo que hace a factores que despiertan conciencia, como la gemoterapia, la cromoterapia, el balancing, el chamanismo, las plantas sagradas. Me he dedicado a experimentarlo, esos territorios. Los territorios se aprenden por libros y por experiencia. Y yo suelo hablar solo por experiencia. Para eso lean autores. Y cada uno saque su propia conclusión. No me interesa que nadie me saque la conclusión que interpretó de tal autor. Yo si leo a hoyo, lo leo por mí y saco mis conclusiones. No voy a ninguna conferencia de alguien que me hable de hoyo. Para eso leo los libros que transcribieron las charlas que él daba. Conciencia de unidad. Respiración unificada. La respiración unificada es una técnica que me fue entregada aproximadamente a los 19 años de alguien que conocí a los 8 años de mi vida y 10 años después, 18, 19 años, de haber tenido charlas muy mágicas. Él había venido del Nepal. Yo me entero después dónde queda el Nepal. Cuando uno es chico pensaba que el Nepal quedaba a la otra estación del tren de uno. Porque las distancias no las teníamos muy claras de chicos. Menos a los 8 años. Él me fue dando pautas que hoy, al experimentarla, la compruebo. Que no era un charlatán. No se me vendió en primer lugar pagando, ni se me vendió como maestro. Él era un vecino. Y me dio una serie de conocimientos. Circunstancialmente, cuando él pasaba por casa y charlábamos un rato, nos sentábamos bajo un árbol, un aromo, de acuerdo siempre, el árbol del aromo, y decía, ¿viste? ¿Viste todas estas bolitas? Parecen solcitos. Dice, esto es toda la humanidad junta, me decía. Son todos solcitos, pero que no se han dado cuenta que son solcitos. Todavía miran el sol exterior. Todavía no han visto el sol interior. Les confidencio que yo no lo entendía nada. Como muchos ayer, que no me entendieron nada. Pero después, va cayendo la ficha. Van cayendo la ficha. Les comparto que el nivel de conciencia de una persona que va experimentando todo esto, hace empatía molecularmente con las personas que escuchan. O sea que yo estoy dando más información a nivel no verbal que con la palabra. Por el simple hecho de estar cerca. Hacemos una empatía. Estamos creando una especie de calidoscopio. Dentro de una hora ya el calidoscopio se organizó. Media hora después, todo el conocimiento que yo tengo y mi experiencia ya pasó a ustedes. Esto no solamente me va a pasar a mí, sino que les va a pasar a ustedes y a los que estén con ustedes. Esto es como una carambola de luz. ¿Cómo se llama? El efecto dominó. Tac, 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 tac. O esas ratoneras que vieron, hay películas que se caen, hay muchas ratoneras que se cae el tipo y se le agarran todas las ratoneras para agarrar ratones. Tiene ese efecto. Entonces, es una excusa la charla de una hora y media con ustedes. Está pasando a niveles de frecuencia. Y vos, ¿quién te la crees? Es que yo ya lo comprobé. Y la gente que me rodea y que está conmigo o vamos viéndonos, le van pasando cosas. Y luego del abrazo con el Edu, me dicen que un año después sus vidas son otras vidas. Y me dicen, pero otra que ni me la imaginaba. Los procesos, ¿por qué? Porque está pasando en todos nosotros. Yo soy un ser consciente del proceso de lo que está ocurriéndome. Y trato de hacer consciente a las personas que llegan a mí por alguna razón causal, porque todo es matemático. Dios es matemático y poeta. Habla a través de la poesía, a través de las analogías, a través de las ceremonias, los rituales y todos los códigos que hemos llamado esotéricos, es poesía pura, arte puro. Son códigos que el lóbulo cerebral derecho, habíamos hablado ayer, lo sabe interpretar. Tiene la sensibilidad de captarlo a través de la música, de los sonidos, de los colores, de la combinación de colores, de los cuentos, de las analogías, de las imágenes como el lóbulo izquierdo y derecho y uno es la computadora y el otro es internet. Eso es analogía. Lo vamos entendiendo. Yo quiero pedirles algo por comentarios que me hicieron. Yo no curo, ni les resuelvo el tema económico ni el tema de salud. Pero prometido está que si se encuentra el reino de los cielos, lo demás se da por añadidura. Puede ser que por añadidura lo que ustedes están buscando se solucione, por estar un rato conmigo. Pero es por añadidura. Lo que yo vengo acá a buscar es la clave que propuse ayer. Yo tengo un mensaje y lo tengo muy claro. Que la clave está dentro nuestro. Que la clave está dentro nuestro. Que el poder que encierra el ser humano, cada uno de nosotros, si supiésemos autoescucharnos, es extraordinario, maravilloso. Capaz de modificar conciencia. Capaz de modificar enfermedades. Enfermedades del alma, enfermedades del bolsillo o enfermedades del cuerpo físico. Esto ocurre por añadidura. Yo no sé cómo se hace. Sé cómo activarlo. Yo no entiendo el proceso de la magia. Soy la magia. Yo no soy mago. Yo no hago técnicas ni visuales ni mántricas. Yo estoy trabajando con el chakra coronario. Estamos acá despertando conciencia. Y a veces hace falta la visualización o el mantra. Y a veces no. Y lo que viene ahora es un chakra que contiene a todos. Que es la conciencia. Tomen conciencia de que está pasándole a toda la humanidad un cambio de paradigma que es para toda la humanidad. No hay elegidos. Hay auto elegidos de favorecerse a sí mismo en hacerlo en forma consciente. La herramienta de la conciencia son tres. Las que yo descubrí. Seguramente alguien descubrirá una cuarta o va a reforzar sobre alguna de ellas. Vivir en el aquí y el ahora. La clave y lo más urgente es aquí y ahora. Nosotros vivimos en el lóbulo cerebral izquierdo que ahora les voy a explicar cómo funciona generalmente en el pasado. O queriendo mi parte pasada resolver y resolver las cosas del pasado en el futuro. Por lo tanto, estamos o en la angustia del pasado o en la ansiedad de un futuro de una mente que quiere resolver la descompensación de lo que me pasó como herida afectiva o herida económica o herida social o herida en la vida. Entonces somos una especie de Frankenstein, el lóbulo cerebral izquierdo que busca cachitos dolorosos del pasado para ver si las puede conquistar en el futuro y sentirse realizado. Lo llamó las metas, el objetivo, logros. El lóbulo cerebral derecho trabaja de un modo totalmente distinto. Está conectado directamente con la fuente de Dios que es la totalidad del ser, conciencia unificada. Segundo elemento, aquí y ahora, conciencia unidad. Yo les tengo que demostrar en las charlas, en esta, sobre todo las que siguen, que nosotros estamos conectados absolutamente a todo. Todas las dimensiones de todo el universo, de todas sus multirealidades, de lo que le pasa al bichito en Venus, estamos todos conectados con todos. Y creer que solo soy un software que se llama Eduardo, que tiene 60 años, que nació en Urlingan, que tiene un papá y una mamá que ahora murieron. Ese software llamado Yo no me permite conectarme con un nuevo software que me conecta al gran espíritu, dirían los indios de América del Norte. A la gran mente. Y nosotros estamos conectados ya a la gran mente. Pero el simple hecho de no recordarlo, existe el libre albedrío con su ley, tú lo crees, tú lo creas, y como no puedes creer, que hoy puedes recordar todas las vidas pasadas y todas tus realidades múltiples, no lo puedes crear. Lo que yo vengo a hacer es reconectarle frecuencias de conocimientos nuevos, que son lo natural, pero que el lóbulo cerebral izquierdo le dijeron que eso era fantasía, que eso pueden otros, y durante siglos, que si tenés ese poder, a lo mejor te quemo, a lo mejor te mando a la Inquisición. Eso es cosas de brujería. Y todo esto lo hemos cerrado. La conducción, el canal, lo que sería el puente entre el lóbulo izquierdo y el derecho. Personas como yo, personas como Emilio, Emilio Carrillo, que creo que hoy nos han cedido un grupo, el espacio, un grupo de Emilio Carrillo, el cual espero conocerme con él en Sevilla, o darle un abrazo. Ya me conoce a mí como persona por medio de círculos y le han hablado de mi persona, pero a lo mejor nos damos un cálido abrazo con él. Y agradezco que hayan cedido este lugar a una de las actividades que se hacen en Huelva de Emilio Carrillo. Gracias. No me pidan curación. Se me va a ir el dolor de cabeza. Tengo una enfermedad. Yo los escucho. Yo los escucho. Yo no sé lo que va a pasarle a ustedes. Yo no sé cómo es el proceso interior de ustedes de conciencia, de ipso-conciencia, conciencia de sí mismo, suficientemente para conectarse ya con los lóbulos derecho, el corazón y el ADN. Porque están conectados los tres. Como si fuesen... Falta que el derecho... ¡Ey, vení, loco! Te habías olvidado que nosotros también somos tus hermanos. Y trabajaba solo. Porque le hemos dicho que estábamos separados. Que sálvese quien pueda. Que el que nace de un modo es así para siempre. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací así. Hay tangos en la Argentina. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo y... que vi en estos encuentros que después me cuentan y por eso estoy acá, porque me convencen, que ocurren cosas que se mueve la energía estancada, porque vamos a hablar de energía estancada que se transforma en enfermedad, de energía coagulada, como sangre coagulada, que se empieza a liberar, a descoagular, solo por saberme que soy una unidad con la existencia toda. Este truco que me han dado a mí tiene miles y miles de años. Quien me lo dio tenía 185 años. Es conocido como un shivamukta. Yo lo llamo Pablo. Él me dio esta técnica, me preparó entre los 8 y 19 años, me la ofreció a los 19 años antes de mudarme de Hurlingan hacia la capital federal y la empecé a recordar y a aplicar hace 6 años para curar mi leucemia. Y removí la energía que estaba estancada ahí a nivel de ancestros y a nivel propia con solo esta técnica. Pero esta técnica mueve todo lo estancado y lo que cree, tú lo crees, tú lo creas, por el lóbulo cerebral izquierdo. La creencia de que uno es así, que uno es tímido, que uno es gordo, que uno tiene una herencia diabética. Todo eso se remueva, se remueve cuando yo empiezo a recordar que soy una unidad con la totalidad toda. Solo vengo a compartirles esto único. Y si estoy acá, esa en función a cómo esa energía en el aquí y el ahora, que yo llamo el espíritu, me va conduciendo por espacios insospechados que me está sacando de toda mi memoria o de mi software, del lóbulo izquierdo y me está entrando en otro modo de vida. Yo ahora vendí todo, me hice una casa con tierra, con barro, con adobe, con permacultura, vendí todos mis bienes, no tengo cuentas en los bancos y voy viendo cómo el universo, mira los pájaros que no siembran ni cosechan cómo eso era verdad. Yo me muevo en función, por eso pongo una caja si quieren dejarme, agradezco la hermosa cantidad de dinero que me dejaron ayer. Les se los tengo que agradecer porque nos quedamos con ellas sorprendidos. Les agradezco mucho que entre todos con muy poquito se hizo un número interesante a lo que es el dinero que es relativo. Es relativo. ¿Cómo funciona el lóbulo cerebral izquierdo? Él es una computadora que es programada. Toda la información viene de afuera hacia adentro, entra por los ojos, por lo que se ve y por lo que se escucha. Fundamentalmente entra por todos los sentidos y un sexto sentido que es la intuición de lo que es que algo está pasando ahí que no me lo dicen pero algo está pasando. Entonces es una información que va entrando a una computadora, a un ordenador por áreas. Yo como psicólogo puedo ir a áreas de la conducta de esa persona por medio de los psicodiagnósticos. Yo puedo ir a un área o a otra área. Puedo indagar el área familiar según qué test o voy haciendo preguntas estratégicas casi periodísticas para ir viendo entre líneas la respuesta que me da el paciente dónde está la problemática. Actos fallidos, tartamudeo, se trabó y voy haciendo lecturas. El cerebro va el área familia, el área sexo, el área pareja, el área nutrición, el área economía, el área vocación, el área amigo. Tiene compartimentos estancos que están todas clasificadas ahí las áreas. ¿Sí? Es una clasificación por áreas. Tiene otra función que va a clasificarlo por áreas por data emocional. Lo que fue muy alegre, vamos a hacer de cuenta, que le pone una tapa colores brillantes, luminosos. Lo que fue muy triste, depresivo o doloroso, le pone colores marrones, oscuros, verdes oscuros, azules opacos, marrón grisáceo. Y está todo clasificado con gamas de colores que para cada uno de nosotros esas gamas de colores de acuerdo a esa historia la que vamos formando en esta vida, después vamos a ver que hay muchas más en esos datos, en ese lugar donde están todos los datos, esa mesa de datos. Está clasificado por estados anímicos. A la edad de la pubertad los colores empiezan a combinarse entre sí. Por eso en la pubertad y en la adolescencia el adolescente es tan dispar que hoy quiere una cosa y mañana quiere otra. Tiene un área que tiene un área amarilla con un área azul y entonces esa persona me va a dar una conducta azul. Y este tiene amarillo con rojo según los colores y un marrón oscuro y me va dando como frecuencia, son como notas musicales, son frecuencias de baja, graves a más agudas, de la primera octava a la segunda octava a la tercera octava y esos son estados de frecuencias anímicos y de sistemas de creencia. Los sistemas de creencia y los estados anímicos van de la mano. Sería que el cuerpo mental y emocional nosotros los separamos pero trabajan muy juntos. Una persona fundamentalista de ideas fundamentalistas es enojosa. Se enoja cuando el otro no hace lo que es la verdad para él. Lo enoja y puede hasta quemarlo, puede hasta juzgarlo y condenarlo. Entonces, esos estados de conciencia como el fundamentalismo que todo es así y esta es la única verdad y nada más que la verdad y solo la única verdad y todo lo demás tiene que ser destruido fue un estado de conciencia que vivió la humanidad. No importa si fue bajo modo de una iglesia o de un modo político o militares. Se vive en estados de conciencias individuales y grupales. El inconsciente colectivo se llaman grupales y el inconsciente propio lo llama que es el paciente que viene a atenderse es individual la persona y uno puede analizar. Esa persona con esos colores semejantes se junta con colores semejantes. forma empatía de colores por colores semejantes son fundamentalistas que es un marrón grisáceo azulado va a estar en frecuencia con un marrón grisáceo azulado con otro fundamentalista que junto van a ser una institución fundamentalista no importa si es política filosófica religiosa espiritual no importa cuál estos son estados de conciencia lo otro son las anécdotas las formas con que los estados de conciencia toman cuerpo en la vida llega un momento que estos se clasifican por colores todas las áreas tiene un color predominante para la vida afectiva un color predominante para la vida de relación como hijo un color determinado para la relación con el sexo una vida determinada para la relación con la comida y esos colores forman la personalidad de la persona la personalidad personalidad viene de pergamino de representar un papel un rol rol viene de los rollos de papiro rol rollo algo que se representa lo que hace constantemente el lóbulo cerebral izquierdo es representar obras de teatro por eso nosotros vivimos personajes esos personajes anulan quien en realidad soy porque esos personajes tienen una de las bases de esos personajes es que me aprueben que me quieran que me valoren que me acepten y voy a hacer todo lo posible la información que tiene el lóbulo cerebral para gustar al otro para que me apruebe el otro para que me acepte el otro para caerle lindo o agradable al otro porque esto que les estoy comentando hay una función que yo la llamé lámpara de aladino es todo muy rápido donde mi inconsciente está conectado al inconsciente colectivo a la masa y mi inconsciente en la función lámpara de aladino va a buscar por todos los medios la orden dada si la orden dada es malas parejas porque vio parejas de padres que se separaron de hermanos que se separan va a buscar personas semejantes que también tienen el sistema malas parejas y se van a casar y todo pero se van a separar porque tiene que cumplirse la orden dada porque tiene que cumplirse por eso se llama lámpara de aladino porque el inconsciente tiene que cumplir la orden dada lo que se busca como personalidad el psicólogo el trabajo que hacemos los psicólogos transpersonales es ver eso se llaman patrones mentales en yoga Patanjali lo definió como los britis o impresiones de la mente y en el budismo son los samkaras son impresiones de la mente lo que hace la conciencia de separatividad es que creó estos compartimentos estancos y nosotros tenemos distintas reacciones de acuerdo a la diagramación soy amigo con un amigo que es mujer es distinto con un amigo varón de acuerdo a toda la vivencia que tuve y la que traigo que la que traigo es el 90% del iceberg que no se ve vidas pasadas memorias ancestrales que pasó en la panza y hay otras historias nosotros tenemos herencias que son la herencia del cuerpo físico que tiene descendientes pero muchos de nosotros no venimos de la misma familia la mayoría encarna somos nuestros tatarabuelos o tatarabisnietos somos somos nuestra propia familia hay quienes encarnan por 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 evolución del alma esto lo voy a explicar el martes que viene nosotros encarnamos a veces en otros cuerpos porque nosotros venimos a servir tenemos algo que cumplir una misión y nacemos en esa estructura que es semejante no podemos esperar porque necesitamos estar en ese momento cósmico porque todo es como una gran maqueta que está constantemente dinamizada no hay futuro fatalistas el destino lo estamos creando nosotros ahora pero como el lóbulo cerebral izquierdo me dijo que yo nazco con un destino y ese destino puede ser la carta natal yo no puedo modificar ese destino porque no tengo el permiso porque tú lo crees tú lo creas de la lámpara de alad y no también se da para el lóbulo derecho por eso el encuentro de hoy que yo le estoy le estoy retirando estructuras o le estoy dando nuevos permisos estamos haciendo una profunda reconexión el simple hecho de escucharme pero está pasando cosas a niveles de las partículas de las moléculas de los átomos de los niveles subatómicos y de nuestras células en este instante estamos reconectando campos de energía colores mis colores con sus colores mis frecuencias de sonidos con sus frecuencias de sonido hay personas que tienen nada más que una octava es un silofón de una octava luego otros tienen una marimba que tiene como cuatro octavas o tres octavas y van jugando con dos o cuatro y luego viene quienes estamos ya componiendo orquestas sinfónicas y ya son instrumentos de viento con instrumentos de cuerda con instrumentos de madera y es una una sinfonía opus no sé cuánto de no sé quién muchos de nosotros estamos rasgando los acordes primeros de una guitarra o estamos ya haciendo música y esos son estados de conciencia la mente el lóbulo izquierdo cree que todo lo que ella le dijeron que ella es la verdad al lóbulo cerebral derecho se lo nombró de muchos nombres se le dio hasta nombres el cristo se lo llamó porque es el lóbulo derecho repito el corazón y el ADN que son un solo cerebro los tres pero se los muestro por separado porque todos nos mostraron por separado y lo que está pasando ahora es que se está conectando es la reconexión si la palabra religión tiene un concepto viene de religarum de ligarnos con el espíritu de religarnos con la esencia con la fuente todo lo otro fue una misa en escena una dramatización de cómo fue interpretado por el hombre esa religión religiones que han llegado a ser masivas el lóbulo cerebral izquierdo tiene una falla de origen que en realidad no es una falla es parte de la evolución ensayo y error ensayo es experimentar experimentar se lo llama ensayar el error viene cuando esa experiencia no dio resultado ¿por qué? porque descartando lo que no es me voy acercando a lo que es pero hace muchos siglos al error se lo llamó pecado y se lo castigó y no le dio posibilidad de evolución en ese concepto psicológico está el secreto de cómo funciona el lóbulo cerebral izquierdo él cree que las cosas son o buenas o malas o exitosas o fracasadas o bien o bellas entonces se formó la dualidad y entonces todo es dual existe la dualidad me quieren o no me quieren no hay la experiencia del querer la experimentación es fue mala persona es mala te engañó no hay un sensato diálogo de por qué yo atraigo gente que me engaña porque la mente así como yo creo en mi inconsciente por eso Hoponopono dice somos 100% responsables de lo que ocurre dentro nuestro de nuestro pensamiento porque si yo creo en el daño me dañan porque voy a traer personas ¿se acuerdan? lámpara de Aladina que me dañan si yo creo en los celos voy a traer gente que me va a provocar celos o me va a celar patológicamente todo lo que está dentro de mi mente yo hago una historia de eso en lo que se llama mis amigos mi pantalla de la vida tu pantalla de la vida de ahí que todo lo que ocurre afuera soy 100% responsable si veo robo es porque creo en la posibilidad del robo tú lo crees tú lo creas ¿cómo funciona el yo? funciona de mí hacia mí me robo tiempo me robo con la autoexigencia de hacer todo tan perfecto que no descanso para mí me dejo robar por gente o voy a robar y a veces se roba a alguien le robas tiempo le robas no dejándolo hablar le robas contándole tu historia y saturándolo sacándole la energía le robas energía pero el concepto robo es uno que si yo lo creo lo creo no importa si es de mí hacia mí de mí hacia la vida de la vida hacia mí o de la vida hacia la vida yo veo como roban gobiernos a la gente por ejemplo yo hablo por mi país yo no sé el de ustedes aquí no creo que esto ya es planetario es un espejo planetario entonces esas mismas leyes que el lóbulo cerebral izquierdo pensó que esa era la realidad que era una realidad que se cree tú crees en el dolor tú creas dolor no importa cómo tú crees en la separación tú creas separación no importa se llama egoísmo egotismo egocentrismo ahora interviene el nuevo lóbulo que se está activando ya desde hace muchos años meses casi porque esto se está activando después del 2012 sobre todo en el 2013 esa transformación de gusano en mariposa que lo da Emilio muy claramente con el 21 de diciembre yo lo vengo siguiendo Emilio y me di mis tres días de silencio me di todos mis tiempos en lo que él proponía me hace mucha empatía lo que él dice y la transformación es interna bueno cierro para no agotarlos hacemos un pequeño descanso seguimos tomando nota de los correos parece ser que ahora va a tomar el mando ese lóbulo derecho de que tenemos la capacidad de autosanarnos como lo cree lo cree como él dice ¿se acuerda de la lámpara del ladino? si tú lo crees tú lo creas entonces parece que podemos rejuvenecernos podemos revitalizarnos podemos no tener más karma me acuerdo me acuerdo que Pablo y redondeo con esto y después sigo con el tema que sigue Pablo me decía el último karma el karma es un concepto de castigo de ley justa pero se castigaba todo lo que has hecho pero va a venir la ley del amor que va a trascender la ley del karma por eso yo cuando hablo del lóbulo izquierdo hablo del corazón que tiene mucho que ver con la amorosidad y yo también hablaba ayer que los cambios que vamos a producir solo con conciencia y unicidad con el truco de la respiración unificada que se hace segundos por día es que es muy benigno los cambios no hay dolor desaparece el dolor quiero que lo escuchen el dolor era una premisa del lóbulo izquierdo porque entendió erróneamente el concepto de error creyó que al error había que castigarlo y a lo que salía bien había que premiarlo cuando en realidad no hay ni bien ni mal hay un proceso evolutivo que se llama ensayo y error y esto es lo que va a volver a activarse y porque el hombre le dijeron que eso era malo lo enfermó porque le dijo que era malo los celos o porque padecía los celos en vez de retirar el concepto celo se volvió en una patología los celos que puede llegar a matar a alguien los celos digo los celos el hombre vive un gran enojo porque no lo por eso todo lo que está prohibido lo busca porque también entiende a nivel del espíritu que necesita hacer la experiencia pero lo hizo desde el enojo que le quitaron en la experiencia sobre todo esto se ve mucho en los adolescentes de todas las épocas y de esta época pero muy fuerte quiere la libertad ¿de qué? del ensayo y del error repito si no hubiese conceptos erróneos del sexo podríamos llegar a descubrir que la sexualidad es lo más hermoso bello e íntimo que podemos hacer y que está en la categoría más naif que puede haber sin embargo al habernos dicho que el sexo era malo aparecieron todas las perversiones y patologías de una mala sexualidad de la pornografía el cual yo no estoy ni a favor ni en contra sino mire lo que hizo algo tan puro como lo que dos personas decidan hacer en la intimidad al privárselos de esa pureza de esa inocencia porque el juego sexual entonces hoy tenemos una sexualidad genital y no una sexualidad amorosa porque hemos perdido que no hay ningún pecado no hay nada en dos personas que eligieron gozar en la intimidad y este es un mensaje que hoy los quiero reconectar y todo lo que se habló de sexualidad no sirve desde el momento que nos dijeron que porque papá y mamá tuvieron relaciones sexuales yo nací con un pecado venial demostrándome que si eso que fue lo más puro entre mis padres que fue tenerme fue pecado todo lo otro es muy horroroso porque si lo más ingenuo que hay se nos dio pecaminosidad a lo más puro que hay que es jugar porque es lo más lúdico que hay es provocar todos los sensores del placer del cuerpo porque esto no ocurrió existe hoy compulsiones sexuales o existe hoy la deformación de la sexualidad en genitalidad buen tema con Edu estos temas como para reverlo y ver muchas cosas entonces ¿qué ocurre? hizo lo que le dijeron el lóbulo izquierdo pero ahora ustedes conmigo y se lo estamos informando a nuestros parientes a nivel de ADN porque acá está funcionando el ADN porque en este encuentro hoy con ustedes han venido mucha gente han venido sus parientes a nivel de ADN por frecuencia han venido sus ancestros y han venido todos los que ustedes vivieron en sus vidas están hoy presentes en esta sala o al que me está escuchando por internet hacemos un recreito de unos segundos yo corto acá y en 10 minutos más hacemos una práctica segunda parte del segundo día de encuentro en Huelva en España a esta serie que yo llamé encuentros sagrados le puse encuentros sagrados se hizo más grande el nombre encuentros sagrados dos puntos de andares por España uno de andares por España dos porque creo que voy a seguir por otros países de Centroamérica después de estar acá en España ya se me está armando yo nunca sé lo que sigue porque el lóbulo cerebral derecho yo le voy a hablar de muchas funciones mueve las personas mueven los lugares me conectan es el no hacer se hace arma solo ya no somos más buscadores somos caminantes se pone adelante nuestro las baldosas esto ocurre cuando el lóbulo izquierdo hace aquietate dice una parte en la biblia aquietate y sabe yo soy Dios le está hablando a este lóbulo que es el yo la personalidad el ego hoy yo lo hablo como psicólogo que está localizado en el lóbulo izquierdo y le doy la referencia del derecho corazón y ADN como que está despertándose y llegó el momento en que ya vivió mucho a la experiencia la experiencia del lóbulo cerebral izquierdo creó la experiencia de la dualidad creó infiernos y cielos son ilusiones de realidades que nosotros vivimos yo comenté ayer pero lo voy a armar más cuando hablemos de dimensiones que nosotros buscamos la verdad y pensamos que es una única verdad cuando la verdad es dinámica es algo muy dinámico muy dinámico por eso tampoco hay futuro el futuro lo estamos armando ahora a no ser que creamos que el futuro estaba determinado el determinismo del futuro está en física cuántica en psicología transpersonal modificándose vos podés crear un nuevo futuro yo puedo modificar mi realidad sí porque vamos a dejar de ser el efecto de nuestras pasadas causas para ser las causas de nuestros futuros efectos y ahí nosotros vamos a gobernar nuestra realidad yo como terapeuta estoy investigando cómo creamos la realidad hay una realidad que nos encarcela en un sistema de creencia que está a punto de colapsar no va a caer el planeta no viene un mundo que cae es el mundo interno del hombre que se desarma dando cabida a una nueva realidad es ese gusano que se transforma en mariposa y ya no tiene mapas para andar bajo la tierra como el gusano va a tener mapas de vuelo son otras cosas es otra realidad la que viene es tan grande esta realidad que a veces cuando entro en meditación y veo y voy viendo cómo se colapsa mi lóbulo cerebral izquierdo como entro en estados de vacíos que se llaman a veces hasta parece depresión porque se está rompiendo ese sistema y muy silenciosamente va apareciendo el sistema del lóbulo derecho lo que le quiero comentar es que todo lo que es dual ángeles demonios va a desaparecer rezar protegerme darle protección a este grupo va a desaparecer porque en la conciencia del lóbulo derecho todo es sagrado porque todo entra en la sopa cuántica todo forma parte de un mismo único campo de energía en distintas dimensiones frecuencias nosotros en este momento estamos nadando en una sopa cuántica mi mente cree que soy Eduardo estoy acá que yo mi casa la tengo en la Argentina cuando yo salgo de ese software yo entro en la conciencia de que yo soy lo más cercano a lo que descubrí es que soy un viajero que vengo de la eternidad viajando que voy hacia la eternidad y que me tocó en la infinitud de los espacios del universo estar habitando el planeta Tierra en día fecha tiempo escenario vuelva fecha día de hoy hora pero que en realidad yo soy un campo de energía como lo eres tú como lo somos nosotros como lo es la silla como lo es la madera de este escenario todo conectado entre sí pero en distintas dimensiones es como el que sabe música sabe cuál octava del piano está tocando en qué do qué armónico se está usando el hombre que entra y la mujer en conciencia de unicidad que es llamado el hombre y la mujer nuevos porque estamos renaciendo entre las cenizas de una de un proceso evolutivo acá no hay malos y buenos porque si está en la dualidad los iluminatis los extraterrestres malos los buenos acá hay una evolución que no se sale que estamos dentro de una evolución en el cual es permitido creer lo que vos creas porque la última verdad en última instancia es la tuya es la de cada uno es la de todos hay una única verdad que no hay una única verdad que hay una verdad para cada estado de conciencia de la evolución de esta sopa cuántica hay una verdad para a lo mejor forma de vida en planeta Venus que desconocemos o bajo la tierra que dicen que hablan de los intraterrenos o los intraoceánicos no se sabe en realidad no se sabe más que por canalizaciones pero si lo que tenemos que saber es que el hombre está por dar un salto cuántico y ese salto es que se va a recordar que es una unidad con toda la existencia que está todo conectado y desde este lugar no hay extraterrestres ni intraterrenos hay vida y así como yo me encuentro con ustedes hoy o estoy conviviendo con Aurora que si bien nos conocimos pero en otro contexto en la Argentina y hoy en su casa así como me voy conociendo con Aurora qué comemos cuáles son las preferencias cómo le dedicamos el tiempo estamos haciendo un trabajo junto de escritos ella transcribió todos los escritos dentro de poco va a salir por internet los cuadros sinópticos de todas las charlas que di ella lo ha hecho por eso también vine para hacer varias cosas a la vez del mismo modo vamos a tener ese encuentro con el extraterrestre y en la conciencia de unicidad todos somos parientes todos somos hijos del creador pero cuando digo somos digo el árbol la planta el océano los pescados la verdurita la fruta que van a comer todo en diferentes frecuencias pero también mi mente hizo un montón de conjeturas de lo que era la realidad que el ego que la realidad que los criterios de realidad que lo que debe ser estábamos hablando recién del criterio que más mujeres que hombres que la energía del yin y del yang el concepto yin-yang se fusionó en el lóbulo derecho no hay más que la mano izquierda que la mano derecha que el hombre a la izquierda la mujer a la derecha no hay más dualidad todo es sagrado entonces jugamos un nuevo juego un caleidoscopio donde los códigos son nuevos son tan nuevos que ninguno lo conoce yo no conozco los códigos pero si lo que voy viendo y experimentando y por eso les comparto es que en conciencia de unicidad yo estoy cada vez más conectado con la existencia toda de un modo tal que no tengo nada que hacer no tengo que diagramar nada ocurre y cuando lo observo el pensamiento es el último en entender lo que estoy haciendo porque primero siento luego acciono y por último pienso cosa que en el lóbulo izquierdo primero piensa después siente y por último si puede acciona porque está paralizado en el ensayo error porque si tener ensayos lo puede castigar nos frenamos no queremos pintar no queremos aprender canto no queremos hacer música hacemos lo que nos dice ir a trabajar tener la plata para tener justo para tener unas buenas vacaciones para tener una casa quinta para tener un coche y vivimos en una supervivencia estando bloqueando todas las capacidades por el simple hecho de que al error se le cometió el error de creer que era erróneo entonces no hago ensayo porque ¿qué es lo que hace un psicólogo? sacar a la persona de una parálisis que lo obsesionó con un tema digestivo con un tema adictivo con un tema de parejas que lo repite es una adicción porque también elegir malas parejas es una adicción como lo es el alcoholismo o una compulsión sexual es tan adictivo como ver todos los días el noticiero y estar al tanto de todas las noticias de todos los noticieros si es posible y además el diario me compro y al de la tarde otro diario más y además miro internet las noticias son obsesiones porque el hombre tiene que hacer algo con tanta energía el cual poseemos es extraordinaria la energía que encerramos encierra la energía de bombas nucleares no está ahí siendo yo siendo yo yo pobre de mí yo víctima de la circunstancia yo víctima del gobierno yo víctima del destino porque como nací Capricornio soy más lento que el que nació Géminis porque soy tierra y porque mi luna está en Virgo entonces yo soy muy muy gran cáncer soy muy mamá entonces protejo a todos viniste a aprender a no proteger a toda la gente no a que vos naciste para proteger a toda la gente y todo eso lo dejamos lo damos como un hecho cuando en verdad el lóbulo cerebral derecho es curiosísimo y sabe que mueve la evolución la curiosidad la indagación eso me da ensayo y error aunque tenga culpa y aunque me castiguen diríamos en Argentina me cago en todo el lóbulo cerebral derecho se caga en todo es rebelde ahí están los espíritus por eso el espíritu se habla de espíritus rebeldes porque no quiere la connotación del condicionamiento del lóbulo izquierdo que tiene que ser de este modo todos los días de cual modo tengo que vestir igual tengo que tener tal estructura tal corte de pelo no quiere cambio y quiere la rutina la rutina es adicción el lóbulo cerebral izquierdo es adictivo por naturaleza cuando funciona con el derecho es un gran secretario que me hace acordar que estoy en Huelva o que a las 6 de la tarde teníamos un encuentro o que nos vamos a ver el martes es una buena secretaria tengo nombres me puedo hablar idiomas tengo la referencia tengo la memoria pero nada más la parte creativa está en el lóbulo derecho por eso se comenta que los zurdos tienen como una se le temía a los zurdos en culturas como en China al zurdo se le temía ¿por qué? porque rompía esquemas rompe estructuras da motivo de cambio vamos a ir un poquito más a la respiración unificada para de aquí a 15 minutos terminar el encuentro de hoy por ahí hacemos música lo vamos a ir viendo después la respiración unificada es un truco así me lo han transmitido y lo descubrí que lo que me importa es saber que yo estoy conectado al todo yo tengo varias respiraciones unificadas está la respiración unificada que yo ahora voy a explicar con lujo de detalle lo hicimos ayer un ratito la vamos a hacer se los voy a guiar toda unidad agarramos la célula está conformada por un sistema o un grupo un grupo que trabaja sobre un mismo ¿qué es un sistema? son partes que trabajan con un mismo objetivo partes que trabajan o sea un sistema es un grupo que tiene un objetivo son partes muchas partes que trabajan para un solo objetivo una célula tiene un objetivo muchas células son partes que se llaman tejidos muchos tejidos son partes que forman a un órgano muchos órganos son parte que forman un sistema respiratorio aparato circulatorio digestivo excretor funciones visuales auditivas son partecitas que forman grupos dice que todo grupo está formado por unidades y toda unidad forma grupos esto es la teoría de los sistemas se llamó en física cuántica parece una pavada pero lo descubrimos hace poco que todo tiene que ver con todo que si yo mataba un pato ese pato comía una lombriz que cuando iba al otro lago creaba una bacteria que tiraba esa caca en el otro lago para que haya un alga que comía una fábrica de petróleos que largaba petróleo entonces vamos a cazar patos y estamos rompiendo un equilibrio ecológico es claro explicar nosotros hemos roto ese equilibrio ecológico pero no es ecológico en este caso además de haber roto el ecológico hicimos una conciencia de separatividad me separé de vos y dije divide y reinarás y dije o te gano o me ganás y hemos dividido en países idiomas religiones las religiones se subdividen en religiones dentro de religiones dentro de religiones de grupo del grupo del grupo la religión católica y acá escucho mucho las hermandades cuántas hermandades hay de tal santo de tal virgen de tal y cada uno es el de su tira para su lado el otro día miraba como a una virgen se le tiraron un montón de gente la virgen se caía le tiraban chicos por poco de rocío yo lo vi en la televisión y dije ¿qué? y la virgen hacía así se le movía para todos lados yo digo debe ser de tergopol porque y la gente gritaba pero como si fuese a ganar la grande parece que hay una indulgencia me contaba pero yo que no estoy acostumbrado lo miré y me pareció tan fuera de lo sagrado para mí porque yo cuando voy a las iglesias no se habla ¿vieron? entonces muy lindo yo no estoy yo respeto ¿no? pero mire lo que hemos hecho de las cosas este nuevo sistema de la conciencia al conectarme con todo escuchen bien esto hacen que todo se transforme en sagrado y divino entonces ya no hay enemigos como en Hoponopono que ese personaje de afuera me está mostrando que yo creo en la envidia yo le digo la envidia lo siento perdón hasta aquí llegaste gracias por darme cuenta te amo y perdón a todos los que culpé a vos que me generas envidia o que me envidiás y me mandás y yo porque lo creo me mandás mala onda porque el que me envidia tengo que llevar un cuerno rojo en la Argentina acá no sé o un cosito rojo en algún lugar para que no me envidien y todas esas creencias con esta nueva conciencia se desaparecen se van se derriten se desarman no es ritual quedan con un alivio que a la mañana que me levanto que tal cual tal ceremonia que hago el mantra tal se libera uno uno queda con una se llama noble silencio la cabeza se queda quieta ya no hay algo que hacer para contrarrestar algo otra cosa esto ocurre este tipo de principios o filosofías que yo estoy compartiéndolo lo que hizo bueno el yoga fue clasificar las técnicas se lo llamó en el yoga el advaita o no dual conciencia de la no dualidad y advaita conciencia dual d con d w aita dual a advaita no dual lo que yo explico es muy antiguo pero es a donde va la humanidad se lo conocía que llegado el momento la humanidad iba a acercarse a la conciencia busquen advaita a d w a y ta y van a ver que lo que yo estoy contando que todo es sagrado entonces no hay ni energía shin ni energía shan es como otra evolución otro estado de conciencia todas las energías están combinadas en todas esa gota que saqué del mar un segundo y me la puse en la mano esa gotita de agua la separé no más pero cuando vuelvo a poner la mano en el mar se vuelve a hacer yo hablo del muñequito de sal que se disuelve en el océano de la divinidad y esto ocurre con la respiración unificada y solo sin hacer técnicas de biodecodificación ni técnicas para borrar la memoria celular de los ancestros ni nada de eso solo el lóbulo cerebral izquierdo se va fusionando escuchenme bien dulcemente sin dolor evolutivamente sin prisa y sin pausa me voy viendo que salí de un paradigma porque yo estoy viviendo ese puente de paradigma no hay sacrificio no hay dolor no hay esfuerzo no hay nada que hacer solo ser porque cuando yo estoy en esa conciencia y unicidad lo único que tengo que hacer es ser quien soy y quien soy el todo que con la respiración unificada inhalo con el todo y exhalo con el todo pueden o no cerrar los ojos pueden o no obtener posturas de yoga o de meditación esto se hace caminando cocinando bañándonos en todo momento en todo lugar al amanecer cuando voy al baño a la madrugada y después me quedo desvelado hago la práctica y yo hago el siguiente truco yo llevo la atención a la respiración a las narinas a las fosas nasales y empiezo a imaginar a tener la actitud de un niño que juega y los niños vendrán a mí a tener la actitud de un niño la inocencia empiezo a jugar a como si a como si fuese de verdad lo que voy a hacer como los chicos cuando son chiquitos que juegan a como si fuese de verdad que están sirviendo el té o son las maestras con los alumnos y son las plantas a los alumnos pero juega como si tiene la actitud de un niño si voy inhalando voy exhalando y luego le digo a mis células que inhalen conmigo le pongo una naricita a las células a todas las células a la de los huesos hasta la de la piel por todas mis células del cuerpo le digo que respiren conmigo venga vamos a respirar y entonces yo empiezo a sentir y me imagino tengo que visualizarlo no estamos usando no este chakra estamos usando este chakra el coronario no el visual no tengo que visualizar que respira mi célula tengo que saberlo y sentirlo con solo saberlo me basta yo estoy aplicando la conciencia yo tengo la conciencia de que mis células respiran las células están formadas por partículas mis partículas vengan vamos a respirar respiran conmigo con mis células con las moléculas lo estamos haciendo ahora esto ocurre siempre estamos concientizándolo porque ocurre siempre estamos concientizándonos y la partícula la molécula y la molécula el átomo y el átomo los niveles subatómicos y los niveles subatómicos el cuantum y el cuantum el ultimum y lo que siga hasta el infinito respiran conmigo como una sola fuerza me digo como un solo poder como un solo santo aliento voy recordando quien soy me había olvidado che che algo argentino tengo que poner luego mis células ya estaban mis tejidos se incorporaron ya con mis células están los tejidos mis órganos están respirando conmigo cada vez que inhalo y exhalo y lo están haciendo mis cuerpos ya vamos a hablar de los niveles sutiles como los cuerpos y las partículas ya lo hablamos ayer un poquito son los cuerpos bien y empiezo uso más la imaginación y empiezo a respirar con todos mis familiares juego si es un juego entonces desde que nací se llaman ancestros de campo hasta el día de hoy aún los que han muerto yo los invito a respirar conmigo en este ahora 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 están ahora con nosotros respirando el nieto el sobrino el primo el tío la tía la que conozco y la que no conozco yo no tengo que visualizarlos yo tengo que saberlo yo estoy trabajando el nivel de la conciencia mi cerebro sabe que estoy trabajando y respirando con ellos voy más allá evoco a los abuelos bisabuelos tatarabuelos ancestros todas las generaciones de mamá todas las generaciones de papá wow que están respirando un montón de gente con nosotros ahora y respiro van a ver que la respiración se hace más lenta más suave inhalo lo estoy haciendo con mis células con mis parientes con mis ancestros con mis partículas con mis moléculas con mis tejidos y exhalo todos los que me rodearon desde que nací y rodean vecinos parientes ya no ya estaban incorporados compañeros del colegio vecinos el cartero el cardinero todos 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 Eduardo todos todos se llaman capullo de alma los invito a respirar ahora no tengo que visualizarlo tengo que saberlo allí donde está mi conciencia en eso lo transformo allí donde está mi atención en eso me transformaré como una sola fuerza sí como un solo poder como un solo santo aliento y ya que estamos vamos invitamos a la humanidad entera a la de este momento a la que está dando el último aliento y el primer aliento y la inhalo sí y exhalalo también como una sola fuerza sí sí como un solo poder como un solo santo aliento voy recordando quién soy ya me incorporé en el cuerpo hasta de la humanidad wow porque con mi con mi grupo con mi grupo de almas era el órgano o los tejidos y con mis parientes con mis ancestros eran eran mis 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 tejidos y a lo mejor mis parientes son mis células o sea que estoy haciendo analogías poesías miércoles y con qué más con todo el planeta tierra con el reino mineral con el reino vegetal con el reino animal y con toda forma de vida que yo conozca o no conozca que entren los extraterrestres también que entren los infiernos y los cielos también y que entren los ángeles y los demonios todos juntos sí, todos porque somos una unidad la teníamos separada el lóbulo izquierdo tiene miedo a tocar esos temas porque está o acá o allá o es el víctima o es el victimario o es el bueno o es el malo de la película acá está todo respiramos como si fuese que inhala todo el planeta tierra y exhala pero el planeta tierra es una unidad que está en un en un sistema que se llama solar se lo llamó el logo solar a la inteligencia del planeta y a la inteligencia de la tierra se lo llamó el logos planetario hablando de espiritualidad entonces empiezo a respirar con el logo solar empiezo a respirar con el logo galáctico o sea que también la galaxia estoy respirando si con toda forma de vida Eduardo con todos sus reinos minerales forma de vida dimensiones todo dale como una sola fuerza seguí, seguí como un solo poder como un solo santo aliento y ahora todo el universo respiramos con todas sus multirealidades y sus multidimensiones se lo llamó el todo lo que soy se lo llamó el todo lo que es pero como yo estoy incorporado lo voy a llamar el todo lo que soy entonces yo inhalo con toda la existencia y en vez de decir el todo lo que soy digo soy y me conecte con el lóbulo derecho con el corazón y con el ADN con solo respirar y quedarme un tiempo en esta conciencia sí segundos por día porque a lo que hay que llegar es a respirar con la totalidad lo otro es un truco que si me cuesta saberlo lo recuerdo esto lo pueden bajar gratis de internet la respiración unificada con música sin música yo prefiero sin música que tenga el sonido del silencio porque el silencio es clave en los tiempos venideros el silencio es clave y sobre todo el silencio interior en los tiempos venideros entonces yo inhalo y luego con la totalidad exhalo este es el truco ahí hay que llegar acá 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 esta es la meditación de la respiración unificada acá acá lo vamos a hacer de distintos lugares pero hay que llegar acá yo inhalo con la existencia toda yo estoy usando este chacal coronario la conciencia y estoy utilizando la respiración como un truco para llegar a este estado de conciencia esto empieza a reconectarme se habló de la reconexión pues no hace falta pagar para hacer la reconexión la están haciendo de hecho está pasando en forma natural pero al no ser consciente nos enfrentamos con lo que parecen problemas y son los cambios de paradigma en realidad voy cambiando mi paradigma estoy sintiéndome que no pertenezco a este mundo que necesito silencio que no quiero escuchar música que quiero estar callado no quiero hablar mucho van pasando cosas que nos aíslan de la gente que no quiero el cumpleaños de alguien todo esto con la respiración se hace como natural porque estoy sabiendo que estás viendo un cambio de paradigma en mi interior de esto se trata la respiración unificada pero les voy a ir comentando cada vez más datos en la conciencia de unicidad todo es sagrado no hay que protegerse no hay que hacer una ceremonia para no hay que pedir y se os dará lo que hay que pedir es la reconexión con la unicidad también se dijo que el resto será por añadidura ¿qué pedí y se os dará? saberme uno con el uno saberme uno con el todo saber que todos somos una unidad todos somos uno conciencia de unicidad conciencia de quien soy pasé del yo separado al soy unificado bueno de esto se trata las siguientes charlas que voy a seguir dándoles pueden seguir respirando yo me despido de la gente que me escucha en internet pero vamos a seguir la respiración acá gracias por escucharme nos encontramos hasta el próximo ahora gracias por escucharme gracias por escucharme